¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar Pero me hace sentir mujer Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña Por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira Yo soy su mujer Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ya estamos aquí con un nuevo capítulo del Culebrón del Verano Como no podía ser de otra manera Capítulo 4.327 El Culebrón Warner Discovery Traigo un vídeo cargadito de cositas La mayoría reguleras tirando a malas Y alguna también de buena Alguna, pero tampoco no mucho Porque está esto siendo la revolución Bueno, vamos a continuar con este Culebrón ¿Qué ha pasado estos últimos días? Tampoco voy a decir esta semana O quizá esta semana Es que esto es cada semana prácticamente Bueno, parece ser que finalmente Warner va a proyectar la película de Bad Girl Para un círculo cerrado de personas Ejecutivos Evidentemente los directores y la actriz protagonista de la película Y sobre todo delante de los que llevan todo el tema de fiscal de los Estados Unidos Para que vean que la película no está acabada En ningún momento la quieren estrenar Ni quieren hacer nada con ella Y así que el fisco Les dé el dinerito Y los 90 millones que han invertido Pues les salgan a coste cero Como ya he explicado en otros vídeos Parece ser que van a hacer esto Pero por otro lado Hay cositas un poco extrañas Porque los directores de la película Esta semana han querido entrar en el servidor Donde estaban guardadas imágenes y cositas del rodaje y tal Para subir fotos a Twitter y a las redes sociales Para hacer una especie de release de Bad Girl, Cat o lo que fuera Tipo como Zack Snyder Y resulta que no tienen acceso Los han bloqueado Han quitado las imágenes Y lo han quitado todo Son una cosa para flipar Estos mismos han comentado que la película no estaba ni siquiera acabada Me vengo a referir en el tema de postproducción Que iban por la mitad Que todavía faltaban por pulir efectos especiales Por poner cositas en la película Rodada así Pero que todavía faltaban cosas por montar Pero bueno Que había un cambio de política Que les habían dicho Y por tema de ahorro de costes De dinero, de publicidad y tal Pues que al final la película Pues no se iba a proyectar Y así los han dejado Con dos palmos de narices Cuando acaben todos estos pases De gente de ejecutivo De gente de Warner Y todo el tema Pues cogerán la película Y pueden hacer dos cosas Guardarla en una caja fuerte O en un cajón Y nunca más se supo O la pueden destruir físicamente O sea, pueden coger el disco duro Todas las imágenes y todo Y destruirlo Para asegurarse que esa película No se va a ver nunca La primera opción De guardarla en un cajón Estaría bien Porque si algún día La quieren finalmente sacar Le devuelven el dinero Al fisco Que les ha dado Por las pérdidas de la película Y la estrenan Y se acabó Pero me da la sensación De que esto No se yo si lo vamos a ver Nunca Vosotros os acordáis De un trailer No se cuando lo hicieron Antes de verano Me parece que fue Verano Aquel trailer que ponía DC Heroes Este año Es el año De los héroes DC No se que No se cuantos Acordáis de aquel trailer Seguro Porque yo hice una trailer Reacción Y fue una flipada Pues todo esto Se ha ido a la mierda Así lo digo Literalmente Con las propias palabras Resulta que otra vez Nos han vuelto a cambiar Fecha de estreno De Aquaman Y de Shazam Otra vez Lo de Shazam Lo puedo entender Porque la iban a estrenar En diciembre Junto con Avatar 2 Y se iba a pegar Una hostia Una hostia Pero a nivel premium Y ahora mismo Warner No está para perder dinero Pero lo de Aquaman No lo acabo de entender Porque vamos a ver Shazam Me la han cambiado ahora A marzo Del año que viene 2023 Que era la fecha nueva Que le habían dado Aquaman 2 Y ahora Aquaman 2 No lo han puesto Para el día de navidad Del 2023 25 de diciembre Pero yo no acabo De entender nada Porque si finalmente The Flash Llega en junio Del 2023 Y primero Estaban haciendo Aquaman 2 Que ruedan Escenas nuevas Con Ben Affleck Porque salía Michael Keaton Pero iba a ser una confusión Porque esta Tenía que ir antes De The Flash Ahora Aquaman 2 Me la pones en diciembre Y The Flash Cuando me la vas a poner Porque una de dos O va a seguir Ben Affleck Como el Batman Del universo DC Que llegue cuando sea Porque me la vas a estrenar Seis meses después Entonces ya todo esto De Michael Keaton Seca por su propio peso No tiene nada que ver Yo no la acabo de entender O sea Ahora Aquaman Se va a diciembre Pero Flash Me la mantenerse en junio Entonces es que Ben Affleck se va a quedar Como el Batman Del El DCU Digo yo Es que no lo sé Es que no lo sé Es todo muy confuso El movimiento de Shazan Lo puedo entender Han metido el rollo De que claro No había pantallas disponibles De IMAX De 4DX Y todo el rollo Pero es que eso No lo sabían antes de estrenarla Que se lo iba a comer Todo Avatar 2 Es que todo lo que se entrene Cuando den Avatar 2 Se va a ir Vamos A la fosa de las Marianas Nunca mejor dicho En fin James Wan El director de Aquaman 2 Ha hecho una publicación Con imágenes Así como De Storyboard Unas imágenes Conceptuales De que claro Es que la película Va a llevar más tiempo Y esto no lo sabía James Wan No lo sabía Que ella iba a llevar más tiempo Hace dos días Estaba diciendo lo mismo Estoy acabando de pulir Los efectos Va a quedar chulísima Tal Y ahora Un año después Un año Seis meses No tienes para pulir Aquí hay algo muy gordo Que no sabemos Hay algo muy gordo Que no sabemos Se dice Que Warner De verdad Que tiene un agujero Ya lo dije De 43 mil millones Pero que el tema financiero Está bastante gordito Ha pegado una bajada En la bolsa No sé yo Si se podría Declarar En bancarrota Esperemos que no Porque vaya en versión Que ha hecho Discovery Pero se ve que no hay Dinerito Que por eso Movió las películas Al año que viene Porque no tienen Dinerito Para ni siquiera Hacer publicidad De las películas Entonces Con Black Adam Este año Ya tienen bastante Y el año que viene Claro Si solo tienen Para dos películas Y dan Shazam Y Aquaman Es que Flash ¿A dónde va? Al 2024 Que ya habrá Escampado Todo lo de Ramiller No me extrañaría Que en los próximos días Nos digan Que The Flash Se pasa A verano Del 2024 Porque te puedes esperar Cualquier cosa Otra cosa Que se quieren quitar De en medio Hay algunas fuentes Que dicen Que se ha cancelado Otras que siguen El proyecto Y en la serie Esta de animación Batman El cruzado de la capa Cake Crusader Algo así se llamaba Que era una continuación De la serie De los años 90 Magnífica serie De Plus Team Y todo el rollo También con producción De JJ Abrams Que la iban a llevar A HBO Max Esta serie de animación Parece Por lo que dicen Algunas fuentes Warner dice Que sigue adelante Con la serie Pero que no la van a poner En HBO O sea que se la van a vender A alguien No me extrañaría Que apareciera en Netflix Como Sandman Porque Sandman Es un personaje Que pertenece a Warner Dentro de la línea De Vértigo Y todos los temas estos Pero esto es un follón De personajes y tal O en otra plataforma No sé dónde Acabará apareciendo Hay otros que dicen Que no Cancelada Que no se va a hacer Que no se está haciendo Que no sé qué No sé cuánto El tiempo lo dirá El plan este De 10 años Desde Ibiza ¿Cuándo empieza? A ver si va a ser Un plan para dentro De 10 años O sea A lo mejor empieza En el 2032 Porque es que Si no no hay nadie Que entienda esto ¿Cuándo va a empezar? Si no tienen dinero Ni tienen de nada Están con un agujero Más grande Que el de la capa de ozono ¿Cuándo va a empezar El plan A 10 años? ¿En el 2024? ¿Cuándo estrenen De Flash? Porque me da miedo La sensación De que al final La van a estrenar allí O tienen una movida Como os acabo de decir Con el Ben Affleck De que va a seguir siendo Batman Y entonces ya le da igual Si a Batman va a Navidad Y Flash en medio Y todo el rollo O hay algo aquí muy raro Ya veremos Otro tema Y Blue Beetle Solo os ha dicho No, sigue adelante Pero no se dice nada Nadie dice nada En ninguna web Así especializada Dicen nada En ninguna revista O en algún medio Dicen nada ¿Qué pasa con Blue Beetle? ¿Será la próxima En cancelarse? ¿Se va a estrenar? ¿En HBO? ¿En cine? ¿En el 2028? ¿A dónde va a parar ahora Blue Beetle? Es que yo no acabo De entender esto La verdad Pero bueno Pero por otro lado Cogen Y esta semana Nos meten un trailer De HBO Max Con las maravillas que tienen Las nuevas temporadas De series que van a llegar Y los próximos proyectos Para el año que viene Que eso fue igual Que el trailer De DC Heroes Entre ellos Está Bueno Una nueva temporada De la serie Está White Lotus De la serie De La materia oscura Warrior La serie Está de artes marciales Doom Patrol Titans Que ya sabemos Que van a ser las últimas Y todo muy bien No sé Oh, qué guay Y tal Por cierto No aparece Stargate Que si no me equivoco La estrenan ya ahora En agosto Ahora me parece Que no sé si la estrenan Este fin de semana ¿Dónde está Stargate? ¿Por qué no la han metido En el trailer? No sé Una nueva temporada De Pennyward Que a lo mejor Supongo que también Será lo mismo De siempre Cancelación Y a tomar por saco Y después te hace Como varios anuncios Para el año que viene Para el 2023 Entre ellos Una continuación De I'm Just Like That La continuación Valga la redundancia De Sensor Nueva York Y después Bueno Nos han dejado ver Tres imágenes Cuatro imágenes De The Last of Us Esa serie Esa serie Protagonizada por Pedro Pascal Basada en el famoso Videojuego Y que es una apuesta Bueno Que está todo el mundo Loco por verla Y tal Yo también Aunque no juego Al videojuego Pero Pedro Pascal Me gusta como actor Y la temática De la serie Pues tiene buena pinta Un poquito Walking Dead Ya sé que no tiene Nada que ver Pero incluso El puente que sale No sé dónde La habrán rodado A lo mejor La rodan a Atlanta El puente que sale Es el mismo Que se utiliza En algún episodio De Walking Dead Pero bueno Veremos a ver O sea En HBO Como en plan No ha pasado nada Metemos este trailer Todo está muy bien Pero si sabemos Que HBO Lo vais a cerrar Para verano Del año que viene O finales Del año que viene En Estados Unidos Ya A principios de año Pero aquí en Europa Si no es para verano Será para navidades Entonces ¿Qué me estás contando? Sinceramente No entiendo Nada Warner La está liando Y cada vez más No nos dicen Nada De los nuevos proyectos Nada más que rumores Cancelaciones Erra Miller Parece ser Que de momento Había aceptado El trato Que le ofrecía Warner De ponerse en ayuda Y tal Y ha desaparecido Lleva un par de semanas Que está calladito Entonces bueno Esperemos Que ya de una vez Realmente Decidan A ver qué plan tiene Aunque sea Va a empezar En el 2024 Pero que digan Algo Porque es que esto Sobre todo Los que son Fans Acérrimos Los de DC Yo porque me gusta DC y Marvel Y disfruto las dos Pero los que son Fans 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 De puras cestas De DC Deben estar Hasta los mismísimos Weber Porque vaya tela Y encima Los de Marvel Haciendo serie Haciendo peli Ahora estrenamos Esto Estrenamos los otros En plan En plan Cachondeándose En fin A mi me gustan Todo tipo de versiones Todo tipo de películas De serie Ya lo sabéis Yo no me decanto Por una y por otra Pero si que os traigo Esta noticia Porque mejor Mejoro van Mejoro van La verdad es que Mejoro van Igual que alguna vez También os comento Que si Marvel Estaba explotando A los de los efectos Digitales Y que había Bioquejas Y todas cositas Porque en todos Los sitios Hay Cositas Espinosas Pero es que Warner Warner Madre mía Alucinar En fin Ya no estoy mal A esta barra Y nos vemos En un próximo vídeo Que espero Que no sea otra noticia De que ahora Blacada Me la ponen En enero Porque es que me espero Cualquier cosa A dos meses del estreno Fijaos lo que os digo Fijaos lo que os digo Hasta luego Chau